Familiares de Honorio Díaz, de 22 años, solicitaron este miércoles la ayuda de manos solidarias para colaborar con su tratamiento luego de que éste sufriera un terrible accidente y quedara postrado en cama. Le pido al pueblo que me ayude, que ya no tengo recursos para esto, esto es grande, yo quiero que me ayuden porque tengo mucha deuda, ya no tengo ni para comprar medicamentos, yo también estoy enferma, también, y le pido a todo el público que me ayuden, por favor, que me ayuden. A 829-524-420, 829-841-8476, o venir aquí a LIMBER-187 a preguntar por Ramírez y Satre. Para NTN, su noticiero regional, Joanny Paulino.